Extienda un saludo especial. Mi nombre es Ingrid Lorenco Guasánchez, líder nacional del programa Administración en Salud de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Este programa hace parte de la Escuela de Ciencias de la Salud. Es un programa con características diferenciadoras e innovadoras, como su enfoque en telesalud, salud pública, atención primaria en salud y un enfoque administrativo del Sistema General de Seguridad Social. Es un programa con 149 créditos, 9 semestres en modalidad virtual y tiene un componente práctico desde primer semestre in situ. Tiene la siguiente estructura de investigación, una macro línea, unas líneas y una sub línea. Su macro línea se denomina tecnología e innovación en salud. Sus líneas son desarrollo educativo y económico en salud y epidemiología, salud pública y salud familiar. Y sus sub líneas se denominan salud familiar y comunitaria y gestión de organizaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Nuestros estudiantes pueden hacer parte de los cuerpos colegiados de la escuela, tales como redes de estudiantes, consejo de escuela y comité curricular. No te pierdas la oportunidad de profesionalizarte en una de las carreras que es pionera en el mejoramiento de la calidad de la prestación de los servicios de salud en nuestro país. Te esperamos.